hola qué tal muy buenas en este vídeo vamos a ver de manera rápida y sencilla cómo podemos exportar todos nuestros correos electrónicos desde gmail ya sea porque estás cambiando de cuenta de correo electrónico y necesitas exportar de una cuenta antigua a una cuenta nueva o porque simplemente te quieres descargar todos estos correos en tu ordenador y tener esos ficheros para poder verlos posteriormente gmail te permite hacer esto de manera bastante fácil vale podemos exportar todos tus correos así que vamos a ver cómo se hace entraremos directamente a nuestra cuenta de gmail nos iremos al icono de nuestro perfil entraremos a donde pone gestionar tu cuenta de google una vez que estamos aquí dentro de gestionar nuestra cuenta de google nos vamos a ir a datos y privacidad vale y luego aquí haremos un poco de scroll hasta abajo del todo vale hasta donde pone prácticamente bueno correo de servicio vale si te fijas aquí en el apartado o en la categoría de esta que tenemos aquí de correos de servicio tienes aquí una opción donde pone descargar o eliminar tus datos vamos a hacer un clic sobre donde pone descargar tus datos y nos llevará directamente a esta página en esta página aparecen todas lo que son las aplicaciones de google que están asociadas a esa cuenta y esto no nos interesa solamente nos interesa bueno descargar todos los correos por lo tanto vamos a desmarcarlo todo y vamos a buscar correo vale lo tenemos aquí haremos un clic en correo y ahora sí nos iremos hasta abajo vale y le vamos a dar en el siguiente paso entonces aquí ya tenemos completado este paso y nos está indicando vale que bueno nos va a enviar como como podemos o como queremos transferir estos datos como queremos entonces podemos hacerlo directamente que nos envíe un enlace de descarga a nuestro correo electrónico vale también tenemos a estas opciones que es añadir a drive añadir a dropbox etcétera pero bueno vamos a elegir que nos envíe un correo electrónico con un enlace de descarga vale que la frecuencia va a ser solamente una vez vale una exportación y podemos elegir el tipo de archivo podemos elegir puntos y por punto dgs en mi caso elegiremos un punto si nos está indicando que el tamaño del archivo podemos elegir entre 14 vale los archivos y pueden abrir en casi cualquier se pueden abrir en casi cualquier ordenador los archivos o el fichero ficheros de 2 gigas de un giga de lo que nosotros queramos y las exportaciones con un tamaño superior a esto deberían se verían vale en varios archivos es decir si tenemos un correo bastante abundante y es bastante grande en tamaño vale nos está indicando que si nosotros tenemos ficheros por encima de los 2 gigas se van a ir dividiendo en varios archivos así que nada podemos elegir esto vamos a crear exportación vale que terminará con el proceso y dice que google está creando una copia de todos los datos de correo electrónico este proceso puede tardar mucho tiempo horas o quizás días en completarse y recibirás un correo electrónico cuando la exportación se haya terminado vale entonces una vez que termine con este proceso te llegará a tu correo vale que no sé si me ha llegado ya porque es un correo bastante sencillo no lo creo vamos a ver bueno demorará un poquillo si nos llega el enlace es decir en cuanto nos llegue el enlace ya podremos pinchar en él y empezaremos a descargar todos estos corremos todos estos correos que hemos exportado de nuestra cuenta así que de esta manera tan sencilla es como podemos exportar correos electrónicos desde gmail vale espero que el vídeo te haya gustado que el vídeo te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo chao